¿Saben qué pasa cuando le ponemos mucho aguacate a una hamburguesa? Pues en este pequeño puesto nacen las hamburguesas aguacatosas. Carne y piña en la plancha bien doradita, queso, jamón, mayonesa, cebollita, jitomate. Juntamos todos los ingredientes y le ponemos un aguacate entero. Toquecitos finales y así es como quedan. Te lo envuelven en una bolsita y uff, no saben lo cremoso y rico que están estas hamburguesas.